¡Hola chicos, soy Herier! Bienvenidos de nuevo a The Dungeon of... no sé qué. Vamos a continuar con la historia, ¿vale? Que me está gustando un montón. Espera, el guardabosque es el líder, ¿no? Como siempre. Camarera. Por cierto, me he movido la cámara porque tapaba los diálogos, me lo habéis dicho. Me estás mintiendo. Cállate, coño. Vigilante fornido. Bienvenidos a este lugar de libertinaje estúpidamente caro. O sea, puedes hablar con la gente aunque no tengan símbolo de diálogo, ¿no? Aquí no puedo entrar, ¿verdad? No puedo entrar ahí. Mira, si lo dejo pulsado puedo avanzar rápido. A ver. A ver qué hay aquí, chicos. Closed. Vale. Quiero probar a la paladina, me apetece bastante. ¿Tú quién eres? A ver. Las cocinas, ¿no? ¿Esto qué es el patio? Qué bonitos los escenarios. Mira, un pollo. Guardia. ¿Tú qué vigilas? Así, guardia es como que te arrodillen con una masa. Malo para las rodillas. No sé qué voy a encontrar por aquí, pero... Tengo que usar alterno, ¿verdad? Donde era para... Ah, mira, el tabulador. Mira. Bombas explosivas. Botiquín de primeras obsesivas. Puede utilizarse para curar todas las heridas de un personaje. Se puede utilizar desde menos... Ah, bueno, es como una venda, pero mejor, ¿no? Estoy saqueando todo lo que encuentro, ¿eh? Bastante feo por mi parte, saquear. Los bárbaros. Uno de tres. Este libro pertenece a la colección Los bárbaros. Hay una etiqueta en la primera página que dice Propiedad de la cooperativa de la mazmorra. Vale, más cosillas por aquí. Brazales ligeros de malandrín. Son para el pícaro. Bueno, para el ladrón. Vamos, una de protección y una de precisión. ¿Eh? ¿Qué es esto? Póster de Nagelbook. Nuevo objeto. Ah, será algún tipo de coleccionable, ¿no? Vale, vámonos. Tío, lo que el mapa... Te digo que me... Me causa un poco... ¿Y esto? ¿Activar? Nada asalatorio. Digo, que el mapa me cuesta un poquito controlarlo, tío. Hola. Hola. Estamos buscando una statueta. ¿Qué? ¿Tú intentas steal from this place? No, 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 eso no es... Nos gustaría un souvenir from the dungeon. Una tienda, ¿aquí? ¿Aquí? Hay que ir con el tabulador pulsado, ¿vale? Para poder ver las cosas, mira. Los secretos de las gallinas. Dos de cuatro. Este libro pertenece a una colección de trabajos sobre los secretos más oscuros de las gallinas. Está cubierto de plumas y briznas de paja. Como si las propias gallinas lo hubieran leído. Proposición de ley para los planes de jubilación de la mano de obra de la mazmorra. Este trato dice que los monstruos que trabajan para el maestro de la mazmorra deberán pagar contribuciones durante más tiempo. También establece que un monstruo que un solo brazo o una sola pierna tendrá que seguir ejerciendo bajo pena de importantes multas. Por cierto, me habéis dicho que está muy inspirado en D&D, en Dungeons & Dragons. Yo nunca he sido muy fan del rol, ¿vale? Biblioteca menzoriana. Vamos, me está encantando el juego. ¿Qué es el CCCS? Comité de Comité. A esta biblioteca le faltan algunos libros. Una pequeña placa sobre la estantería dice Los Bárbaros. Debes tener todos los libros de esta colección para volver a colocarlos en la biblioteca. Tengo uno ya. Buenas tardes. Contar anónimo. Hola, ¿estás aquí para tu balance de cuentas? No, no. Si exerces una actividad comercial en el Dungeon de Nahobuk, debe ser notificado para el co-op. ¿Qué es esto de un co-op? Yo esperaba que hubiera un Dungeon Master de algún tipo. No, no. En la vista de tu autocrático, no creciente sistema basado en nepotismos, tenemos un co-op self-managed por el Dungeon de los empleados. Así que, decisiones ejecutivos se realizan según las reglas ratificadas por todos los empleados en la mayoría de dos de la mayoría de los empleados. Parece muy específico. Sí, no me he enterado de nada, la verdad. Cállate. ¿Este es un atajo? ¿Esta es la puerta que no pude abrir? Posiblemente, ¿no? Cállate, ¿dónde estoy? ¡Sala de entrenamiento! ¡Ojo! ¡Activar! Tienen que tener algún... algún orden, ¿eh? Bandana de líder carismático. Es muy útil para evitar que el sudor recorra tu cara y deshidrarte tu carisma como líder del grupo. Aviso. También puedo hacerte parecer una bellota. Gran martillo lamentable. Esto no puede usarlo nadie, ¿eh? El ogro necesita habilidad pasiva específica para poder utilizar este objeto. Bueno, pero me lo quedo, ¿no? Porque él no tiene armas. Golpea con los puños. Póster. Ah, vale. Veintiséis a cuarenta y cuatro. Precisión, cinco. Problea de crítico, cuatro. Daño crítico, uno coma ocho. Porque tú, ¿qué armas tienes? Es que tú no tienes armas. Tú tienes puños. Diecinueve a treinta y uno. El martillo es muchísimo mejor. Vale, la bandana. Toma, ¿esto le da? Dos de precisión. Bueno. Una gran cosa. Eh, las estatuas esas tienen que tener algún orden, ¿eh? A ver si nos lo chivan o algo. Hey, Bokoroth, we're busy. We? Who's we? Me and my astral double. I'm trying out fresh combat techniques. What strange weapons. So good. Not surprising for an arms room. What kind of techniques? Astral double perfect parries. I can dodge every attack thanks to my ethereal double's perception. So, you're skilled in wizardry, then. I'm well above all that. What I'm doing is called innovative sensory disruption. So, you weave your arms around an acto high and mighty? Nothing can touch me. Even high level attacks. Try me. And behold. No lo esperaba. Y ahí se queda, ¿no? Escúchame, esto hay que resolverlo de alguna forma. ¿Hay algo que nos dé pistas? Mira, un pollete. Vale, estas dos gárcolas mirando para allá, quizá. Y movemos esta. Tiene que haber una pista en alguna parte, ¿eh? Tiene que haber alguna pista, chicos, en algún lado. A ver si encuentro algo. Es que no veo, ¿eh? O sea, si hay alguna pista en alguna parte, no lo veo. Si no, decídmelo en los comentarios. Si vosotros lo sabéis... Si vosotros lo sabéis, decídmelo, ¿eh? Y vuelvo y lo hago. Mira, la taja. Nice. ¿Dónde estamos? Hay que poner un poco de oro o un poco de ron. O de alcohol, has dicho, ¿no? Luego lo hacemos. Pero, chicos, ¿qué te pasa? Tú no puedes abrir ninguna puerta. Eres malísimo. Malísimo el cabrón, ¿eh? Yo creo que ya lo... Por ahí vine, ¿no? Sí. Tenemos esta puerta. A ver si encuentro lo de los bárbaros. Amuleto de regeneración astral. Hechizos básicos para hechiceros básicos. Este libro pertenece a la colección de hechizos básicos para hechiceros básicos. Está cubierto de manchas de grasa y huele un poco a estofado de oso a la cerveza. Peso 26. Ah, tengo todavía un montón de peso. ¿Y para qué me vale esto? Energía astral. Ah, energía astral era para... Para la maga, ¿no? Para ti. ¿Momento? Ah, no. Creí que era el colgante este, ¿sabes? Dije, qué guapo. Que si le refleja ya está el colgante, tío. Vale, aquí no veo nada, ninguna... Ahí no se puede entrar. Me terminé de explorar todo antes de hacer lo de la urna esa, ¿vale? Aquí tampoco puedo entrar. ¿Vale? Voy a intentar explorar toda la taberna, ¿eh? Que hay gente aquí con diálogos. Borracho. Me encanta que me ponen el pitido, pero los textos te lo ponen claramente. Vete a la mierda. ¿Tú qué ofreces? Charlar. Con calabozo para tontos consigue dinero fácil. Bomba explosiva, cerveza, elixir, huevos, frasco pequeño de agua estancada, jamón, salchicha, vino. No vendes nada más, ¿no? ¿Y yo puedo venderle? Recomprar. Vender. Puedo vender yo con gran martillo, no lo voy a vender, ¿eh? Cubo de caldo. ¿Esto qué es, chicos? Esto. Yo creo que es basura, simplemente, ¿no? Un póster de una fanfiction sobre cómo unos trabajadores de mazmorra se las arreglan para rotar a un grupo de aventureros sedientos de sangre. Todos los empleados reciben gratificaciones y nadie muere. Estas cosas, ¿qué hago con ellas? Es que parece como que son basura, ¿no? No entiendo la rareza. Y esto tampoco sé para qué es. Parece basura, pero no sé cómo tratarlo. ¿Puedo entrar ahí? Espera, ¿me dejé algo en la taberna? Otro borracho. ¡Está en tu culo! Bueno, no hay nada más por aquí, ¿eh? Ok, ¿dónde voy? Hay que ir aquí a ayudar al paladín. La salabip no puedo entrar. Hay como una aquí de una... Dinero, ¿eh? Aquí no se puede entrar. Aquí tengo que entregar lo del bárbaro. ¿Eso está cerrado? ¿No se puede entrar ahí? A ver. ¿Qué será eso, tío? ¿Cómo llego ahí? No hay forma de llegar ahí, ¿eh? No sé cómo llegar ahí. Tengo ni idea. Aquí no entré. Las cocinas. Mira. ¿Esta cuál es? Gastronomía ogra. Saquear. Mini estante para salchichas. Salchicha de... L'Bet. Cura 10. Vale. Vinos. Fuerza, coraje. Te quita inteligencia y todo esto te quita carisma. Gastronomía ogra. Dos de tres. Vale. ¿Cuántos tengo de gastronomía ogra? Solo tengo uno. De hechizos básicos uno, de los secretos uno y de los bárbaros solo tengo uno. Vale, supongo que tendré que buscar los demás pisos, ¿no? Un ogro. Lo empecé a ir a toda cocina. Eh, ¿hay algo ahí? Ah, forma parte del personaje, ¿no? Largo. Es que no puedo... Aquí no puedo acceder de ninguna forma. Hay una puerta, pero a esa puerta tampoco sé cómo llegar. Seguramente se llegue por otro lado, ¿eh? En plan, desde abajo, desde arriba. ¿Ese muro se puede romper? No, ¿no? Ah, mira. Por aquí. Pero eso... ¿Eso cómo se romperá, chicos? Eh... ¿Qué más nos queda? En principio lo hemos explorado todo. Nos queda el... El puzzle este. Primera planta. Aquí lo hemos explorado todo también. Aquí igual dejamos algo, ¿eh? Y aquí también. Y aquí. Nos queda el puzzle este. Nos quedan las bibliotecas. Y ya estaría, ¿no? Vamos a hacer esto. Vale. Muy bien, con Dios no estáis, ¿eh? Mira, el enano. Ese es nuestro colega, ¿no? Ah, está dominado. Está como poseído. Ah, él cogió el amuleto, ¿no? No. Decepción es la mejor parte de valor. Párate de tiempo. Ahora, lo recupero con el oeste. ¡Sabe la palabra! ¡Sabe la sal. ¿Vas a pensar que sería tan fácil? ¡Ja, ja, ja! ¡Vengeance! ¡Sabe la sal. Hay siete y todos huelen mal Vale, ¿esta gente qué hace? Son de nivel 2 60 de vida tienen ¿Hay algún arquero? Bueno, este es un ballestero ¿Este es ballestero también? Este es ballestero también Este tiene como una pala o algo Vale, la paladina no sé qué hace Es nivel 3 Vale, tú El bárbaro me gustaría ponerlo por aquí La paladina viene ahí El ogro Tú estás muy débil Ahora hay que ponerte en cobertura Y lo mismo tú, ¿eh? Es que aquí le va a disparar, pero bueno Qué remedio La demonia se ha interesado por el destino De nuestro grupo A menudo elige como destinatario Hace sus bendiciones a personas Con retos intelectuales Particularmente desafortunados O increíblemente imprudentes Gracias a ella ahora tienes acceso Al medidor de influencia randomia El medidor de randomia se llena durante los combates Con cada evento desafortunado fracaso Cuanto más desafortunados sean tus personajes Más se llenará el indicador A medida que se llene El medidor se desbloqueará cuatro categorías Que podrán utilizarse para pedirle ayuda al destino Durante el turno de uno de tus personajes Vale Cuando el medidor se llene Podrás utilizar la habilidad de la última categoría una vez O la habilidad de la primera categoría varias veces Vale, sí Como la ráfaga del Battle Chaser, ¿no? Además este medidor no se vacía al final de combate Por lo que podrás utilizarlo Entre los tratamientos son tus necesidades Ten siempre presente el medidor randomia Para ayudarte a cambiar las situaciones desesperadas El personaje actualmente en su turno Gana un punto de acción adicional Hasta un máximo de tres Restablece los puntos de vida Y cura una herida al personaje activo Joder Te transporte instantáneamente al personaje actual A una baldosa de tu elección Joder, que cheto Cura una herida Y devuelve los puntos de vida A seis personajes aleatorios del grupo Pero, chicos, esto es una fumada, loco Eso es muy cheto, ¿no? Si me muevo delante de él ¿Me hace ataque de oportunidad? Sí Sale arriba, ¿eh? ¿No? Porque si lo pongo aquí No pone Y si lo pongo aquí Si sale eso Ah, no Vale, si me muevo a partir de aquí Si ahora me muevo Ataque de oportunidad Vale, tengo que tener pendiente eso, ¿eh? Ah, un momento, esto Un ataque ingenuo y optimista Que hace el doble daño A los objetivos con salud plena Voy a hacer mejor esto, ¿eh? Mi muerto pisa, hostia Vale, un poquito de cobertura Que no está bien ¿Qué tienes? Martillo castigador de la justicia Represalias Lo paladín obtiene una enorme bonificación De su oportunidad de parada Cualquier ataque cuerpo a cuerpo Que obtenga Desencadenará una respuesta Una oración a Juchuchuchi Que incrementa ligeramente La protección de todos los aliados En el área de efecto ¿Cuál es el área de efecto? Ah, ok Me gusta Pero, mira para allá ¡Hombre! ¿Pero qué está pasando? ¿Es normal esto? Esto me consume los dos movimientos ¿Es normal fallar todo? 45% ¿Esto cuánto hace? Muy poquito daño En verdad, ¿eh? Nada, yo no juego Supongo que el ladrón ¿Dónde pongo el ladrón, tío? Es que me parece muy injusto He fallado He fallado los tres ataques que he hecho Los tres Vale, ¿tú puedes pegarle? El ataque que rebota es una mierda En esta posición Bueno, espérate Ponte aquí Métele Ahí está Vale, por fin Puedo hacer daño Ok Dos Este combate va a ser largo, ¿no? Le ha quitado dos Chata-pum Siete son siete, en verdad Es bastante Full defensa Ok Aquí me va a ser un ataque de oportunidad El tonto este Vale, vamos a hacer esto Y no puedo atacar Me queda un punto ¿Por qué no puedo atacarle? Me queda un punto de movimiento Ah, claro Solo puedes hacer una acción y un movimiento Claro Es verdad, coño Vaya hostión, ¿no? Total sesenta y cinco Sesenta y cinco Vamos a matar Intentar matar a este Vale Lo puedo empujar y aturdirlo Mira, y choca contra esto ¿Eso significa algo? ¿Recibe más daño? Con mis muertos pisaos No puedo hacer esto aquí, ¿no? ¿Lo puede matar? ¿Cuánto quita esto? 18-22 Si le pegas, le matas Hechicera, cariño Vale, gracias Uno menos Hasta aquí es un sprint, ¿no? Sí Aquí no Vale Por la espalda Te voy a curar a este, ¿eh? Y a este también tengo que curarle ¡Oh! Grande ese fallito Vale, tú 77% Daño colateral De un 8 Espérate mejor Acércate Más cerca El daño colateral Sigue siendo 8, ¿no? Con la mala suerte que tengo Seguramente me sale el colateral ¿A quién le pegas a la bruja? Ah ¡Pum! Va a prender a jugar Está aturdido, creo Creo no, está aturdido Me lo va a tumbar, ¿eh? Tres de vida Sprint Vale, tú puedes Hacer esto Si me muevo Me hace ataque de oportunidad No quiero Por favor, no falles Vale Ahora si me muevo Me hace ataque de oportunidad Así que quédate ahí Vale, la paladina Le puede meter por la espalda Al tontito este Me he puesto Le estoy dando la espalda al otro Pero Vale, no puede fallar Perfecto Resistencia física Lo que no No lo ha stuneado Qué rabia Me gustaría haberlo stuneado Vale, ¿tú puedes matar a este? Precisión de 65 ¿Por qué tiene la precisión tan baja, tío? Vale Bueno, ostión Tiene apoyo Vale, cariño ¿Qué hacemos contigo? ¿Puedes curar? Voy a curarle a él Perfecto, ¿no? Y tú ¿Podrás matarle de alguna manera? No, no le va a matar Le deja dos de vida, tío Pero puedes matarle, ¿no? 80% Igual es mejor a este Igual es mejor pegarle al enano, tío O sea, al boss Pum Vale, espera ahí Antes se lo van a cargar, ¿eh? ¡Bum! Esquivado Aprende a jugar Vale, se lo cargan ya ¡Uno de vida! Tómate una poti o algo, tío No puedo moverme, ¿no? Ataque oportunidad Vale, la paladina ¿Qué es esto? Una enorme bonificación Es oportunidad parada Es verdad Nada, pues ¿Le matará? Tres de vida Vale, tú Por la espalda, entonces Perfecto Hay que buscar al tontito este Vamos para allá Tienen apoyo Ataque de oportunidad Apoyos Mejora la parada y la esquiva O sea, es el apoyo que nace entre estos dos, ¿no? Ventajas Ocho de apoyo Vale, sí Que te haga mujer Vale, podríamos hacer esto y quitarle O a este de aquí Cuarenta y cinco Muy poco Mejora este Parada parcial Cerdo Vale, tú ¿Vas a fallar? Total, 104 Vale, ya está Maravilloso ¿Puedo moverme? Sí, va para allá Está rotísimo, ¿eh? ¿Esto es sprint? No es sprint Vale, puedo ir hasta aquí Y meterle un flechazo en la boca a este ¿Le matas? No 85 55 No, a ver, por este Me ataca la bruja, ¿eh? Está en cobertura Bueno, cobertura parcial, ¿no? Me la han tumbado ¿Tan débil estaba? Oh, f*** Vale O sea, puedo utilizar esto sobre ella, ¿no? Lo que... No le he devuelto mucha vida Hostia, mira todo lo que se puede mover esta La paladina está OP, ¿eh? Sprint ¿El ogro llega? No Vale, apoyo Puedo ponerme aquí Y recibir apoyo Pero, ¿me arriesgo a que me mate este? No No me va a matar ni de coña Bueno, pero si la pongo aquí Tengo apoyo de estos dos, ¿no? Estos dos tienen apoyos ¿O no? Vale Esta sí Esta tiene 8 de precisión Y 8 de apoyo Este que es ladrón Pues ya estaría, ¿no? ¿Le puedes dar a este? No llegas 13 de vida No, aléjate Le vas a pegar a ella Hostia, y la ha aturdido Me cago en mis muertos pisados Se gastan los dos Sprints ¿Aquí? Aquí también ¡Coña! Bueno, pues tiene apoyo Ahí no le puedes dar ni de coña, ¿no? Bueno, pero puedo tirar esto Vale Vale, puedes meterle un ataque emboscada, ¿no? Por la espalda Bueno, por un flanco más bien ¿Por qué no puedo? No me deja Ah, igual es porque es por la espalda Coño Igual es porque es por la espalda Coño Lo he hecho mal Barrigazo Bastante cutre Si lo muevo ¿Me da ataque de oportunidad? No, porque este tío Este tío no tiene Estos no tienen ataque de oportunidad Por la espalda Vale Vale, la paladina Les tenemos rodeadísimos, ¿eh? Uy, te lo censuran Porque ha sido sangriento Le ha arrancado la cabeza Un poco de apoyo Justicia y barbacoa Coña, ha costado un poquito, ¿eh? La elfa y el ladrón son de nivel Qué maravilla ¿El paladín? Ah, no Vaya esta lamentable fanguiana Si los pernos fueran un poco más lentos Podrías agarrarlos en vuelo Esto es para el ladrón Brazaletes mineros Estos son para el enano Y cinturón de tela andrajosa Que se lo podrá cualquiera Y el dinero Está el amuleto ahí Bien, ahora sabe Bien, ahora sabe Bien, ahora sabe Buah, pues me gusta mucho la paladina Mucho más que el puto enano, ¿eh? No, 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 no Look, he doesn't forget me Us I think she'll keep her word Paladins can't go around breaking oaths Especially when they serve justice What an awful life How do they ever manage to stay true to their word? Yeah? Care to elaborate on that one? Later, maybe Pinky swear Look, the amulet is still on the ground Let's go to this VIP room Maybe there'll be poets and musicians That's a decent ale We can plunder We'll see about that But try not to be so dense Everyone ready? Let's go forth ¿Y el amuleto? ¿Lo va a coger él? Experience 840 para todo el grupo Vale, he perdido al... Al ladrón Ballesta, esto no es para él Esto sí Esto le da... Dos de resistencia física Y uno de protección Nice El cinturón de tela Se lo puedo dar a él también No tiene nada Y le mete una poción ¿Qué tiene para bombas? Pues puedes ponerte una bomba Ponte una bomba Why not? Vale, habilidades Puntos No, porque los puntos ya se asignan automáticamente ¿No? Ok, habilidades activa Beso alentador Un beso mágico que cura un aliado a distancia Su poder varía dependiendo del carisma de la elfa Está mal, la verdad Disparo lejano Un disparo a larga distancia que causa daño Este me gusta ¿Y pasivas? 5 de precisión cuando dispara con un arco Esto debería ser... Esto me lo debería poner Si la elfa se encuentra de centro de enano Obtiene 5 de impacto Al guardabosque 3 de coraje Mientras la elfa está cubierta Los ataques a distancia hacia ella Tiene una penalización adicional de 15% de precisión Voy a ponerme esto ¿Quién más subió? Ah, subió el ladrón Pero no lo tengo aquí Un momento, cancelar Guardar Vale, el ladrón es gilipollas Hay que ir a la salabiz ¿Qué pasa? Que cada uno de los personajes va a ir cogiendo el amuleto Y tengo que enfrentarles Hostias, vaya guiñazo al... Al Skyrim Una vez fui aventurero Hasta que miraron a la rodilla con una flecha Los maestros eran más fuerte Y no teníamos todo esto de magia Sí, creo Y no había ningún punto de fecha Y no había ningún punto de fecha Sin embargo, siguen luchando el buen lucho Free round? No hay que decirle Finalmente, una persona amable Still, creo que él nos llamó a la SWIPS You're too sensitive Fuck off and die chicken shit What a bunch of morons Don't be such a downer Come on, you'll manage to make this a solid party We have to get inside the VIP room Could you help us with that? I'd love to, you're a likable bunch But I can't The VIP room is under co-op rule And only the bouncers decide who's allowed in What? You just told us you were the boss of this place Believe it or not, but even I got bounced They told me I looked like a dingleberry Anyway, one last round before the road We're in a bit of a hurry I've got a fine wine from Waldorg's Hills That'll blow your mind If you're looking for some tips, just come to me I know everyone around here Tips? The bartender gives clients tips here? Vale, entonces no puedo entrar aquí, no? No me venga a dejar Hey you, where do you think you're going? Looking like a bunch of bumbs Well, sir, I bid you to hear that we're waiting inside My good man Ha! And I'm Gizora's stepsister Well, uh, nice job hiding your tentacles What? Uh, only rich people Powerful wizards and famous artists can get in here La gente rica We come in the company of an elven artist Yes, I'm talented with both my voice and the flute Just thinking about it makes me want a barf Go suck a rock, shorty Sorry, clowns aren't allowed in Wait, we also have a powerful wizard Yes, um, I've mastered the arcanes of wizardry Yeah, right You still have the robes of a novice And acne on your schnaz Go on, get You're polluting the money bags air No me dejan entrar, ¿qué hago? Shoot, I won't get in easily without a powerful wizard Or we could just bash the skulls in Look well trained And we'll sound the alarm quickly It's the one flicker's fault She looks like a chimney sweeper Uh, well, wizardry Takes a very long time to master He told us a artist would do Maybe we could find a painter Ah, vi un tío que estaba como cantando, ¿no? Un escenario Ah, vi un tío que estaba como cantando, ¿no? Un escenario Ah, ahí está Entonces tengo que buscar Al que estaba como en un escenario Este De jugar Hello, we're looking for an artist who can sing We don't need a demonstration A mute singer will do Oh, what a lovely company Ragtag, but determined Courageous We could, we do lots of stuff Like that time you chased chickens all over the village That was a long time ago I'm a seasoned adventurer And I'm an ice troll fartiest Chicken's, chicken's He ran after the chicken's Shut up I smack you The master just can't fathom the works of great artists Anyway, we need to get into the VIP room I see I guess you could help me in return ¿Qué quieres? We won't join your choir No, no, no You're not getting to sing with that guy as friendly Go ahead Surprising of it may seem to you, dear fellow travelers Some inhabitants A gaggle of simpletons Want my head on a spot And you want us to lend them a spot? No, I... Save me from those brutes And I'll... Tanto que feo No, no It's most important to stay close to me They could jump us at any moment Not too close I don't want a triple of your shower In order for you to gain entry into this domain of the absentatiously wealthy I suggest that... There's nothing wrong with my armor You would need the robes of the master of the arcane at the very least Make your wizard look more formidable That's true You can judge a wizard by its cover Conjurers of cheap tricks are often seen Moping around halflings Wearing tattered rags The dungeon's basement holds a shop With a large choice of clothes It's currently closed A knock on her skull How boring No Mucho texto, coño Hay que ir Ah, vale, que se une mi grupo Míralo Se une mi grupo ¿Qué habilidades tiene este tío? Tengo un bardo Héroe cantante Aumenta la precisión para ahí Esquiva del aliado objetivo Cancela todas las alteraciones positivas del objetivo Causa daño ligero A cualquier personaje en el aliado de efecto Y tiene 50% de probabilidad de aturdirlo Vale, ¿a dónde tengo que ir? Ah, hay que bajar a otro piso Ascensor Tenemos la taberna La primera planta El sótano Deberíamos volver también a la primera planta Hay un montón de pisos, ¿eh? Había 7 Para terminar de explorar todo lo que hay Lo que pasa es que necesito La habilidad para poder romper las puertas Que el ogro este no lo hace, tío Igual con el mazo ¿Sabes? En cuanto pueda equiparme el mazo Quizá Por cierto, ¿por qué el ogro no ha subido de nivel, coño? ¿Por qué este tonto no ha subido de nivel? Si ha estado en todas las batallas ¿Cuánto le queda? Nivel 1 Le queda muy poquito Vale, pues Mis panas Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque si no se va a hacer muy largo Bastante guapo el episodio, tío Está muy guapo este juego, tío Está muy, muy bien Espero que os haya gustado Espero que lo estéis disfrutando Y nos vemos Chaito ¡Gracias!